Música La mitad de la marina, ya a ti te pertenece Llévame a la vera tuya, tengo miedo de perderte Ay, llévame hasta la locura Música 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 Soy la esposa de la luna Como me sabe de bien los besos que me da oscura Y en mi vida yo no he visto más bellas criaturas Con los aca y tan negro, me loco así Música 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 ¡Gracias! 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 Mi cajón era parona De la cena de tu cama Me estoy muriendo de frío Me estoy muriendo de frío Bárbame con tu mentira Porque sin ti yo me muero Yo no quiero imaginarme vida Sin tu fe Lola, 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 lola Lola, 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 lola Linda, mi amor Me enamorado de un paso Fue cruzado de un besado Todo aquel que siempre abierto Al recoger el pesado Y tú que sentaste mi vida Tanto daño Que te caen los mares Que te caen los mares Y si tu madre profundo Hay que verte tanto Que tu cuerpo no deshompa Cuando me llaman de ti Qué mala si gana eres Qué mala si gana eres Por dentro si me recuerdan Por fuera donde las vengues Si tu corazón siente calofrío Cuando no estoy yo No le des más puertas Porque es el amor Si tu corazón siente calofrío Cuando no estoy yo